A esta tierra le he dejado mi trabajo A esta tierra le he entregado mi esperanza Hoy Bolivia me devuelve con valor Hoy mi esfuerzo se traduce en dignidad Son tus manos que se extienden aún más Son tus brazos que me mueven, no me soltarán Mi renta dignidad llega a mi vida con alegría APS, comprometidos con la renta dignidad